¿Cuál es el youtuber que más te motiva o streamer o el que más admites? Ahora mismo, Nilogia y Degref. Degref es un tiburón, eh? Degref, encanta. Está en otra liga, eh? Es un máquina, es Dios. Es un tío que comunicando... Y le conocí, eh, le conocí. Pero es que encima, Joan, yo le sigo desde los inicios y es que era un niño y hablaba mejor que... Se ha quitado el acento. Para quitarte el acento, sin haberlo forzado, ¿sabes? Sí, sí, sí. Además, el acento murciano es fuerte. Sí. Pero que era un niño y hablaba mejor que un adulto. Y le ves en entrevistas y dices, es que te vende una abuela. Es Dios, es Dios. Y luego Nilogia, pues es un genio. Nilogia es como quizás más creativo, ¿no? Sí. El otro es mejor comunicador y él es más creativo. A ver, Degref es un tiburón en general para todos. Degref es completo. Exacto, sí, sí. Es el bicho. Exacto. Y a veces lo vendo, no Degref en concreto, me refiero. Como que están los genios y están los que le quitan la idea del genio. ¿Sabes a dónde me refiero? Ya. Hay genios, por ejemplo, yo lo digo siempre con Marti, que es un amigo mío. ¿Sabes quién es? Sergio Marti. Haces vídeos de tú. Sí, sí. Es muy gracioso. Muy gracioso. Sí. Y es un tío súper creativo, tiene muy buenas ideas, súper original. Pero quizás no es tan constante y tal, pero es un genio. Sí, es un genio. Y digo, tío, te van a quitar las ideas, ¿sabes? Es en plan... Lo hace en modo hobby, se le ve el rollo, no se raya, el rollo, sube cuando la apetece. Nosotros estuvimos juntos, tío. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y yo cuando empecé con YouTube y eso, pues estaba con él mucho y eso. Por cercanía le caeré mal yo, ¿no? Me imagino. Por nuestro pasado. ¿Sabes lo que pasa? Por nuestro pasado, toda tu esfera, me imagino que... No, tampoco te creas. Pero al final es un tío que va muy a su rollo. Claro que pasa, a mí soy una persona que no me gusta hablar de nadie, ni hablar de nadie, ni nada. A mí no me gusta hablar de nadie. Yo creo que públicamente es muy raro que me veas faltar el respeto y tal. De hecho, me pasa muchas veces con el tema de... Cuando yo he hecho reacciones o cosas así, es que a mí no me sale decirle nada malo a nadie. Y lo que vende es pegarle un palo a alguien, ¿sabes? Porque era un culturista y decía, me doy las piernas de mierda, tío. No, tío, a mí no me sale decirle eso a nadie, ¿sabes? Porque no... O sea, al final no es nada constructivo, ¿sabes? Es decir, guau, pedazo de torso y tal. Guau, si mejora esta parte, ¿sabes? A mí me puede salir así. Si le veo una mal las piernas. Pero nunca le voy a pegar un palo. ¡Gracias!